¿A quién te encontraste, mija? Miren, después de hacer declaraciones por todos lados, incluso estuvo aquí en el programa Joaquín Muñoz, hablando de Juan Gabriel, pues nos los encontramos en el aeropuerto, pero ahí, vean de qué manera quiso huir de la prensa. Que haya dinero. Joaquín Muñoz, supuesto ex-manager de Juan Gabriel, huyó ante las cámaras de televisión al ser cuestionado sobre los preparativos del magno evento en el que se dijo, reaparecería el propio Divo de Juárez. Acabo de perder ese vuelo y voy a arreglar ahorita otro, por favor, sí, miren cómo vengo y cómo estoy yo. Señor, pero cuéntenos un poquito sobre esta situación. No, 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 ahorita me importa mi boleto. Pues espérate que me desocupe, ¿ok? Nosotros siempre lo hemos apoyado. Así mismo, quisimos saber si tras la aparición de los supuestos audios de Juan Gabriel, ha podido hablar recientemente con el cantante. ¿Por qué ahora no hablar cuando se acerca este esperado día, señor? No, miren. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Juan Gabriel recientemente? A lo que ponte atrás. Veíamos unos audios, ¿qué puede decir? Ya le ha dicho Juan Gabriel, ya está preparado para esta presentación, señor. En cuanto a las declaraciones del abogado de Iván Aguilera, quien aseguró que su propósito era únicamente publicidad, así reaccionó. Él afirma que efectivamente es el albacea del señor Juan Gabriel y lo ponía en duda. Y asegura que el señor Juan Gabriel no está vivo, señor. Y que al parecer todo es inventoso. Sin embargo, esta fue su postura ante la demanda que al parecer interpondrá la familia del divo de Juárez en su contra. ¿Tiene miedo, señor? No, nada, señor. ¿Por qué ahora no decir nada? ¿Por qué no se defiende, señor, ante estas acusaciones? Sí, digo, finalmente. Que el señor Juan Gabriel está vivo. Soy Olga Chavarría y continúan Sale el Sol. ¿Sí viste qué va acogeando Joaquín? Fue por tu culpa, me dijeron. No, no, no. Él solito se cayó aquí desafortunadamente cuando vino. Ay, Dios. Yo no entiendo, porque traía a dos muchachos jóvenes. Siempre anda con... O sea, uno fuerte y otro medio gordito. Pues, ¿para qué sirven? Que lo ayuden. Y lo agarran. Bueno, luego ya lo subieron a una silla de ruedas y ya pudo huir de la prensa. ¿Sabes quién lo recogió? Héctor Vargas. Sí, o sea, ¿no lo ayudaron los chicos con los que viene? Ay, qué floquitos, ¿eh? No, no, no. Ojalá se recupere, Joaquín. El señor Joaquín Muñoz, que la verdad, lo que le dije al final, creo que sí es importante. Le dije, oiga, qué valor venir después de lo que he dicho yo, de que usted es tan loco y es un mequetrefe y todo, y quiere vender un libro. Y demás, que haya venido, se lo agradecemos muchísimo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.